Las computadoras son Illuminatis, parte 3. Computadora tiene la palabra Dora. La palabra Dora, digo, digo, en la palabra Dora está la palabra Dor. La palabra Dor se encuentra en la palabra Dorito. Dorito. Dorito es un triángulo. Es esto, es todo lo que está aquí. Triángulo tiene una LOL. Hay un meme que se llama LOL. Tiene la palabra LOL. LOL es un meme. Si las es de meme, las cambiamos por A, sería mamá. ¿Concidencia? No lo creo. Mamá tiene dos As. La A tiene forma de triángulo. El Dorito también tiene forma de triángulo. El triángulo tiene tres lados. Oh my gosh, Illuminati. ¿Cuántos triángulos hay? Uno, dos y tres. ¿Y cuántos lados tiene el triángulo este? Pues uno, dos y tres. Lo acomodamos así y podemos descubrir que las computadoras son Illuminatis. Confirmad. 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 Está confirmado. Oh my gosh. Oh my gosh, Illuminati. ¡Suscríbete al canal!